Amor, tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma, ahora mismo culpa No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo me quedé aquí, ya no sé de dudas Veré la gata, bajo la lluvia Y me aullaré por ti Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café ya de amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá aquí tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo me quedé aquí, ya no sé de dudas Seré la gata, bajo la lluvia Tú te vas y yo me quedé aquí Yo me quedé aquí, ya no sé de dudas Seré la gata, bajo la lluvia Y me aullaré por ti Yo me quedé aquí, ya no sé